En México un peruano sabe que su equipo no está muy bien. En Argentina el mejor futbolista del mundo dio un paso más para ser histórico. Y en los Estados Unidos esta noche un técnico mexicano espera ganar su primer partido. Los martes y jueves son para aprender a asegurar, proteger y crecer tu dinero. Para eso necesitamos la experiencia y conocimiento de tu coach financiera Gladiola Onzueta. Con el programa Despierta tu riqueza. Vive tu mejor vida hoy. Martes y jueves de 6 a 7 de la noche por DespiertaRadio.com. Comenzamos en México con el peruano Juan Reynoso, entrenador del Cruz Azul. Reconoció que su equipo no está en su mejor nivel, pero aún así luchará por mantenerse en la parte alta de la tabla de la apertura 2021. Con dos victorias, cuatro empates, una derrota y diez puntos, Cruz Azul campeón de liga. Aparece en el séptimo lugar de la clasificación de la apertura a cuatro unidades del segundo o escaño. De acuerdo con Reynoso, la idea es que el grupo llegue en su mejor momento a la fase decisiva del campeonato, la liguilla. Vamos a Argentina. Con un triplete de Lionel Messi que superó a Pelé como máximo goleador histórico de las selecciones sudamericanas con 79 tantos, Argentina venció por 3 a 0 a Bolivia en la décima jornada de las eliminatorias a Qatar. Un Messi estelar le permitió al albiceleste festejar ante los hinchas en el estadio monumental de Buenos Aires en la jornada que marcó el regreso del público a los estadios en el país. El astro y capitán de Argentina marcó tres tantos para alcanzar la marca de 79 goles en 153 partidos con la selección y superar al histórico número de Pelé que había convertido 79 en 92 encuentros con Brasil como máximo número de un jugador en Sudamérica. El brasileño Neymar es quien más se acerca a la gesta de Messi y Pelé pues ha marcado 69 goles. Messi era desde 2016 el máximo anotador de la selección argentina cuando superó los 54 de Gabriel Omar Batistuta. Pasamos a Colombia donde el guardameta chileno Claudio Bravo lamentó que la selección de su país no hubiese jugado bien contra Colombia con la que cayó por 3 a 1 en el estadio metropolitano de Barranquilla, como si lo hizo contra Brasil en Santiago pese a la derrota 0 a 1 y contra Ecuador en Quito, partido que quedó 0 a 0. Y terminamos en los Estados Unidos donde Gonzalo Pineda, el técnico mexicano de la Atlanta United, prepara su segundo partido luego del parón por la fecha FIFA. Este viernes se enfrentará a Orlando City en el Mercedes-Benz Stadium, en el conocido como Clásico del Sur. En el debut Pineda cayó de local contra Nashville Soccer Club por 2 a 0. Después de terminar el entrenamiento dio algunas declaraciones a la prensa a la que les dijo que esperaba revertir el mal resultado de su estreno como técnico. Para conocer más noticias de los nuestros por el mundo, no deje de visitar latingoles.com